Bueno gente, sean todos bienvenidos a un vídeo más para el canal. En este vídeo vamos a estar jugando un par de partidas de Bedwars con Mr. David. Su canal y su perspectiva entera estarán en la descripción. También les quiero agradecer a todos por los 40k, literalmente siento que ya he dado los 30k ayer y ya estamos aquí, esto es increíble. Les quería también que me disculpen ya que en algunas partes el audio tiene un poco de eco y la webcam está más oscura de lo normal, sin embargo espero que el vídeo sea disfrutable. Imagínate que eres un main jugador de Hypixel, entras al servidor y el chat está lleno de gringos, intentas buscar a alguien español que también sea main Hypixel pero al final no encuentras a nadie con quien jugar. Este vídeo fue patrocinado por Hypixel Hispano Original. Este grupo de Discord cuenta con más de 1000 miembros al grabar este vídeo y todos ellos son iguales que tú, son main Hypixel y son de la comunidad habla hispana. Este grupo es relativamente activo, tiene varios eventos que dan dinero como premios y puedes conocer a muchas personas y pasarlo un buen tiempo, el link del grupo estará en la descripción. Bueno gente, según Youtube, más de la mitad de ustedes no están suscritos y aún así están viendo mis vídeos, así que por favor suscríbete, es completamente gratis y puedes cambiarte de opinión cuando quieras. Deja tu hermosísimo like y ahora sí, empecemos con el vídeo. Ok, ahora lo rompo los usos. Ok. Uf, a ver. Ahí se lo mata bien. ¿Te matan los dos? No, que va. Está bien, está bien. Lejate esa mitad de vida. Eh, si quieres tú coge los diamantes y compra protección y minor fatiga. Ok. ¿Tú estudias qué edad tienes tú? ¿Lo has escuchado alguna vez en algún vídeo? Sí, sí, tengo 15. ¿Tienes qué año? Tío. Uf, no me metes bien. ¿Cuántos años quería que yo tenga? No sé, 18 o algo así. ¡Hala! Hay gente que cree que tengo como 18 y pues de verdad sueno como 18. No creo que es tanto que suenes como 18, sino que es más como que tienes el micrófono tan cerca de la boca y hablas como tan serenamente que suena como que tienes más edad de la que tienes, ¿sabes? Ah, entiendo, entiendo. Es que yo no suelo hablar así cuando hablo normalmente. Yo cuando grabo hablo con un tono distinto porque cuando yo juego normalmente con amigos y tal grito mucho. En cambio en mis vídeos hablo muy tranquilo y la gente le gusta que... O sea, la gente me ve por, obviamente, por mi contenido y también por mi voz, por alguna razón. Ajá, ahí dice que tengo como un... Vale, mate a todos los grises. Buena. Uy. Uy, eso me ha enfilado, me ha ido, creo. ¿Sí? Sí, bueno, no sé. Estoy paniqueando. Por favor, por favor. ¿Cuáles eran? Los Aqua, le rompí los Aqua. Vale, pues les voy. Vale, vale. Entonces yo voy yendo a la... A la blanca. O si estás cerca por la blanca lo rompes porque los blancos tienen cama aún. Sí, estaba cerca pero me he caído. Literalmente me he caído de la forma más idiota que me ponía acá. ¿Voy de este? ¿Voy de este? ¿Voy de este para defender la cama? Eso es lo que hiciste. Sí, sí, eso, eso. Ahí las técnicas fraudes del David. Aprendí el mejor, de Ángel Stax. No, muy mal, muy mal. Se pensaban que iba a decir el chico. El chifrité. Ah, pues no. Ahí lo matas, creo. Mira. Sí, sí la... ¡No! ¡Perdón! Se ha salvado y me has tirado a mí. Ay, se tiró solo igual. Sí, sí que la he probado en la modalidad. La he probado pero porque yo cuando salió jugué un montonazo. De hecho tengo videos de hace como dos años, una cosa así. Jugando con Dano a The Bridge y tiene a lo mejor ese video como 100.000 visitas, 150.000 visitas. Sí, pero creo que sí, 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 sí lo he visto también porque yo de pequeño era bien fan de ustedes. Era bien fan. Bueno, de pequeño, ¿hace cuánto? ¿Hace un año? No, no, no. Yo creo que no hace tanto de estos videos, ¿no? No, yo los empecé a ver desde el 2018. Y era bien fan. Y creo que era muy divertido su video de The Bridge, la verdad. Bien divertido. Por ejemplo, lo que te iba a decir. Ángel Stax es jugador competitivo de The Bridge. Es muy traiga. Sí, 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 sí. Igual. Y Toxic también era muy bueno, ¿no? Me suena. Sí, Toxic es bastante bueno. Ay, no. Los blancos tienen endstone. Ok, pues voy con obsidiana. Vamos a con obsidiana, sí. Con pico. Espera, que me activo la trampa. Bueno, pues te espero, ¿vale? Voy, 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 voy. ¿Y a CNT? Eh, no. Pero tengo pico. Espera, de hecho. Ándale, ándale. No, amigo, abrí el chat sin querer. ¡Abrí el chat sin querer! Vale, ya acabo de salir de la isla. Se aguanta es un poquitín. Bueno, vale. Ah, bueno. Dime. Ah, vale. Bien. Bueno. Un buen trabajo en equipo. GG cheater, dicen. En este mapa, es un poco frustrante porque hay gente que no sabe por dónde rushar. Hay gente que te rusha por el diamante o por el lado. Y al final te rushan los dos equipos. Así que es un poco frustrante. Ah, pues yo me caí. No sé qué me pasa. Que me sale mejor hacer moonwalk que hacer fastbreach a veces. Ah, ¿en serio? Eh, la maría nos quiere venir, eh. Ok. Dale, voy a encargarme de la maría. Vale, los azules están. Que el azul no nos viene, eso, bueno. Sí, está ahí. A ver, lo voy a matar. Bueno, 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 bueno. Uy, el azul es parkour. No, es que me caga la gente que pone en stone porque yo casi nunca compro pico en dudas. Voy a montar los amarillos. ¿Puedes ir con pico? Sí, sí, sí. Ah, que necesitas que vaya con pico. Sí, sí, sí. Ah, ese es team, me da ternura. Vale, ando de camino. Amigo, ¿cómo has hecho eso con el parkour? No lo sé, la verdad. Yo en sí, no soy bueno en parkour. Y en sí, no soy bueno en parkour. Todo, bro. Peñal. Dale, dale, gracias. Entonces, yo voy a distraer y tú rompes, va. Ok. Hay uno arriba, así que voy a matar el de arriba. El stiff es malo. Así que, te matas el stiff, matas el. Ay, me tiró. ¿Qué? Si mueres, no lo voy a poder romper. Quédate atrás. Lo que sube. Tú, tú vas a ir a pasar, tú vas a ir a pasar. Tú vas uno por detrás. Ah, te lo matas igual. Tú rompe, tú rompe, tú rompe. Amigo, ¿cómo puede ser que me den un golpe y me muevan siete bloques? Ay, no lo hagas, chifre. Los mantengo. Ah. Dale, es una Skybase. Le voy a matar a este. Pero, ¿por qué me, me, me? Eh, viene, viene. Pero, le voy a romper la cama. ¿Puedes aguantar? Sí, pero... Rompo. Listo. ¿Y el otro, dónde está? Ah, ahora voy a spunear. Bien, bien, listo. Ok. A ver, ¿quieres hablar sobre algo? No sé, tienes alguna pregunta que me quería preguntar porque estaba bien callado, ¿sí? ¿Cómo es el sistema educativo en China? ¡No, me caí! ¿Cómo es el sistema educativo en China? ¿Cómo te explico? A ver, acá en China los colegios públicos son muy buenos acá. Bueno, los colegios públicos... Hay como niveles, ¿no? O sea, los llamaría así. Hay como colegios buenos... Los colegios buenos que son públicos se puede comparar a un colegio privado en Latinoamérica, que es como bien caro. También. Ah, ahí tiene manera de fatiga. Y ese se quedó flotando en el aire. Espérame, espérame, estoy ocupado. Nooo. Nooo. A ver, te cuento. En el examen de inglés, que sí, bastante bueno en inglés y igual lo reprobé. El de matemática obviamente reprobé porque soy muy malo en matemática, pero... Es que se siente mal porque reprobé en inglés y soy bueno en inglés. Cuidado, cuidado, arriba. Ay, no. Ah, lo tiraste igual. A ver, ¿qué podría hacer? Bueno, ya va a ser como la otra partida, ¿no? Espérame, espérame, espérame. Por favor. Nooo. ¿Por qué me hacen esto? Ay, tienen tanta suerte los rosas. ¿Y cómo está la situación en España del virus? Eh, pues, a ver. Ahora mismo están quitando... Justo este lunes pasado nos empezaron a quitar el toque de queda. Aquí tienes una hora para llegar a casa. Y a partir de las 10 de la noche no podías salir de tu casa antes. Y ahora lo quitaron en algunas comunidades, en algunas provincias, en algunas regiones como tal de España. Menos en la mía. Y ahora, por ejemplo, en Madrid, que es la capital, puedes volver a la hora que sea tu casa a las 5 de la mañana si quieres. Y en mi ciudad es hasta las 12. Porque, por ejemplo, si tú en Madrid puedes salir a las 10 de la noche de casa y volver a las 3 de la mañana. Y yo en mi casa, en mi provincia, si salgo a las 10 de la noche, a las 12 tengo que estar en casa, sí o sí. Es que acá en Hong Kong a veces los casos se suben y a veces no. O sea, es que está muy como inestable acá. Por ejemplo, es que a veces yo voy a mis clases presenciales y a veces son clases Zoom. Y pues, por ejemplo, con el virus se tranquiliza, empiezo a ir a mis clases en el colegio, mis clases presenciales. Y luego, después de un par de semanas, el virus se vuelve más serio y luego tenemos que volver a Zoom. Después se calma, después vamos a clases presenciales y se repite el proceso. ¿Qué porcentaje de la población está vacunada ya, dirías? Eso sí, no sé, no he investigado nada sobre eso. Si no, sí es un montón, ¿no? Por eso las casas son muy pequeñas, porque no hay espacio para casas. Y por eso los apartamentos... No puedo hablar, se me bubea la boca. La boca, ¿no? Sí, sí. Por eso los apartamentos de Hong Kong son muy altos. Y los edificios acá, los edificios promedios son de 20 pisos mínimo. ¿Cómo? Sí, sí. ¿En serio, tanto? Ajá. Y las casas... Uf, están demasiado allá. Porque, ya sabes, las casas solo te alcanzan para una familia. Bueno, una o dos familias, quién sabe. Pero es que las casas ocupan tanto espacio y además que... Pues... Uy. Ay, intento. Esta vez y yo pigo. Tienen... Así estos. Ah, están distraídos. Ay, vaya, me mandaron a Narnia. ¿Con qué edad te fuiste tú allá, a Hong Kong? Eh... 2019 me bude acá. ¿Y sabes hablar chino, no, verdad? Muy poco, muy poco. Pero tenés un nivel básico. Muy básico. ¿Y cómo se diría buenas tardes, quiero un café? Eh... No sé cómo decir quiero café, pero... ¿Cómo quieres que te lo diga? Hay dos clases de chino. Hay chino mandarín y chino cantonés. Chino tradicional, ¿no? Sí, sí. Alguna cosa de eso. Mandarín es el tradicional. Y cantonés es el... Ay, me quedé bugeando el bloque. El no tradicional, no sé cómo decirlo. Ok. Amigo, eres... ¿Qué? La gente... Estoy rompiéndole la cama al enemigo. O sea, estoy en la isla de los amarillos. Intentado romper la cama y es que no nos queda la cama. Sí, sí, sí. Creo que hay un hacker, ¿eh? ¿Quién? El... O sea, pone el clip ahora y... Este clip ahora mismo lo pones. Porque sí, el verde ese... Me pegó de una forma un poco extraña y nos está viniendo a la isla. ¿Voy yo? Ay. Espera, espera. Sí, 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 sí. Voy a hacer una estrategia. Haz tiempo. Ay, no. Ah. Ah, de repente es... Vale, sí, es hacker, es hacker. Buah, bueno, bueno. A ver, a ver, a ver. Voy a especular. ¡Ah, la mierda! What the fuck? Eh, yo defiendo la cama. Si quieres tú puedes ir ya a rusher. Pongo madera y ya está. Ok. Un bloque puse. Cada vez me sale. Cada vez, cada vez. Algo es algo, ¿no? ¡No! No me gusta caerme. Literalmente un bloque puse. ¿Qué me pasa con los puentes? No sé hacerlos últimamente. Bueno, al menos... No, no hay al menos. No hay al menos. Quería... Hacerte... Hacer algo para sentir... Sí, sí. Ay. Bien. Vamos. Bien. Voy a coger los diamantes. Si quieres tú puedes ir por... Otros teams. O por esmeraldas. Como quieras. No quiero. ¿Y si quiero... Jugar a Hello Kitty Online? Ah, pues dale. Yo te he cargado toda la partida. Pero estás humilde, eh. ¿Por qué me vas a hacer? Ah, por los verdes. Tienen endstone. ¿Tienes pico, no? Sí, tengo 30. Ah, vale, vale. Si te has olvidado, me avisas. Bien. No, ya los maté. El mejor. Dime que los rezos no tienen endstone. Solo son dos capas, baby. Ahí va. What the fuck? Ahí está. ¿Cuáles son tus mapas favoritos en Bedwars? En duos. ¿Qué no me sé los nombres? O sea, ¿este mapa te gusta o no? Sí, sí me gusta. Ok. ¿Y te gusta el mapa donde... Airshow? O sea, es un mapa de globos. Eh... Sí, también me gusta. Sé cuáles, sé cuáles. Muy bien. ¿Y te gusta la lejos? Si tú me describes los mapas, sé cuáles. Si me los describes, sé cuáles son. Dale, dale. ¿Te gusta el mapa de... Como que se parece una playa? Y que es muy rusher. Mmm... No mucho. Sí, porque... Pues, en ese mapa... Juegan los Trigars. A ver, yo ir primero. Voy a bypasearlo, ¿va? Y también te iba... Lo... Lo bypaseaste por donde iba a bypasearlo. Está abierta la cama. Me voy. ¿Lo matas? Estoy yo. Bien. Muy bien. Voy a matar a este rojo. Acá está el azul. El azul no tiene cama. Uy, tiene esmeraldas. Está nada. Por favor, muérete ya. Ahí está. Aquí es el rojo. Está por el amarillo. Se va el aqua. Creo que lo puede matar. El aqua es como nosotros. Ah. Ah, sí. Está nuestro base, vía. Voy de... Voy de... Voy de... Está bien, está bien. Está bien. Sin querer. Voy de sin querer. Está bien, está bien. Ahí por si acaso. En caso de que muera, pues defiendes la cama. Ah, que ya. Exacto. Sí, sí, sí. Ya, ya ganamos. Ah, bueno. En este mapa puedo rushar yo. Sí, claro. Pasame un poco hierro. Un momento, que estoy justo cambiando el pack. Ah, dale, dale, dale. ¿Quieres que haga algo yo? Sí, sí. Pongo madre. Vale. No sé cómo rompí la cama. What? Soy alto hacker. Sí, fui admitiendo el uso de hacks. Deja el otro a mitad de vida. Es nivel 170 de Hypixel. Sí, sí, sí. Ahí te lo recreas. Para ser nivel 170 me duró un soplido, amigo. Mucho nivel. Focabilidad. Damn. Siempre es muy fácil. ¿Sabes que aún no pruebe tus tesour packs? Ah, ¿no? Yo solo he probado tu... Tu... Tu Davy Fault. Está muy bueno. ¿Vale la pena hacer esa armadura de cota de maya? No, 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 no. No vale la pena. Es mejor ahorro para... Armadura y hierro. A ver, vienen los rosas. Voy a matar a este. Sí, nos vamos a por ellos. Muerto. Bueno, 200 de... O sea, 200 de meses. No sé yo, ¿eh? Ay, no. Casi me tapo en la cama. Tienen la defensa de mi... Ahí lo rompe el gris. Te matas a uno. No sé qué está pasando. Venga, acaso. Voy a matar a este, Rosa. Muérete. No, se quedó a cero. ¿Por qué? Está en su base el, Rosa. A un toque. Ya, güey. No te preocupes. Mira. One tap. Me encanta este. One tap está. Tú va y pasea si quieres. Yo lo mato. Ah, bueno. Te voy a ir por ti. No sé qué pasa. No sé qué está pasando la verdad, pero bueno. No sé cómo sigue. No sé cómo... ¡Ah! No sé por qué está vivo. No por mucho. Ahí está. Puedes boidear porque vienen los grises y están muy chetados. Uy, sí, sí, sí. Voy, voy, voy. Voy a ponerte afilado, ¿vale? Dale, dale. A lo mejor me mató los dos. Sí, sí, sí. Me mató los dos. Siempre pones afilado en los mejores momentos. Me encanta. De nada. Son 10 dólares al PayPal. Y voló. ¿Te mandó a volar? No sé pelear contra este chico. No sé pelear contra este gris. Entonces, se puede decir que tienes rasgos asiáticos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que tienes así como los ojitos achinados y eso. Exacto. Chido. Y... Ah, hay una cosa que... Tengo mucha curiosidad. ¿Cómo es? ¿Es decir, tú has tenido novia alguna vez? No preguntes eso, no. ¿No? No, no, no. No tuve. No sé, igual. No, pero sí tuve una crush. Ah, bueno. Y era una... Ay, no. ¿Efe cama? Sí. Ok. La clutchamos, no te preocupes. Ok. Toma, toma los diamantes. Si puedes comprar proteidos. Si te alcanzan. Sí. Bien. Me pongo pico de diamante. Yo voy a ir primero. Voy a tomar mi invisibilidad. Tú quédate atrás. Sí, sí, sí. Ah, están los dos acá. Mejor no. Retira. Mira, vamos a ver si tiene unos idios o no. Ay, no, y justo. No, 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 que niño. Justo le digo. Hay que matar a este, a ver si viene. No, no, no. Vámonos, vámonos, vámonos. Ah, vienen los dos. Sí, sí. No tienes ni armadura, ¿verdad? Vámonos, vámonos. Solo hay que irnos. Ay, no, no tengo armadura. Vete, vete, vete. Por eso. ¿Por qué? Vámonos. Ay, que me cajo. No, 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 no. Voy a ver si... Espérate, voy a investigar. Los breves están... Están dejando la... Te han visto, creo, ¿no? Sí, te ven. Es sin mí. No, no. Pues te está viendo, eh. No sé cómo. Ah, no, tiene una obsidiana. ¿Qué? Bueno, le rompes. Ahora lo matas. Trabajándolo para nada. Es que se quedaron mucho tiempo en el medio. No sé qué hacían con tantas esmeralas, entonces. ¿Matas? Voy, eh. Estoy bien, estoy bien. Aguanta, aguanta, aguanta. Estoy bien, estoy bien. Ahí lo matas tú. Bien, buena. Creo que está invisible. Está invisible, esto está invisible. Lo vi. ¿Te lo volteas? Uf. Ten cuidado. Tiene arco, tiene arco. ¿Te la juegas? Sí, sí. Está atrás, tío. What the fuck, ¿dónde está? No entiendo nada, bro. Amigo, mataste a 12 personas, eh. Uf, GG. Ahora sí, ya. Suficiente, ¿no? Bueno, gente, espero que hayan disfrutado del video. Únase a mi grupo de Discord si aún no lo están. De vez en cuando suelo hablar ahí. Síganme en Twitter si gustan saber más sobre mí. Y bueno, no tengo nada más que decir. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau, chau.